Hace unos momentos le hablaba de un alcalde que están acusando en Tula Hidalgo, el alcalde de Tula Hidalgo, de gastar más de un millón y medio de pesos para donar, donar entre comillas, colchones, pero colchones usados hasta tres veces y colchones que encontraron con mierda, con miados, con chinches, es asqueroso, lo están acusando de esto ahí, en esa demarcación, acusan de eso al alcalde perredista de Tula Hidalgo, Manuel Hernández Vadillo, así lo plantea el periódico La Jornada, y al hablar de estas situaciones tan lamentables quiero que también mencionemos otra investigación que traen ahí en La Jornada sobre alcaldes pero panistas en la Ciudad de México, personajes panistas que están muy encabronados porque el pseudoperiodista Carlos Lorente Mola les informó sobre una supuesta casa que plantearía que el hijo del presidente López Obrador es rico y bueno, en una información que carece de rigor periodístico y que han hecho una serie de protestas y de situaciones pero que ellos mismos tienen sus mansiones y sus grandes joyas ahí en la Ciudad de México, o sea, no se vaya tan lejos, ¿no? muy criticoncillos muchos de ellos, los panistas, sobre la supuesta fortuna del hijo del presidente López Obrador de su esposa más bien, ¿no? pero bueno, se la atribuyen al hijo del presidente López Obrador pero eso sí, ellos sí pueden tener sus joyas, sus grandes mansiones y etc. le voy a comentar esta nota que publica Sandra Hernández García en el periódico La Jornada dice inmuebles e ingresos millonarios, compra de vehículos al contado, así, al chas-chas, al contado así como joyas y obras de arte son parte del patrimonio de los integrantes de la Unión de Alcaldías en 2021 los 16 alcaldes presentaron ante la Contraloría sus declaraciones patrimoniales en la que reportan ingresos, bienes y la participación en empresas privadas en una consulta en el portal de la dependencia destaca que la panista Lía Limón alcaldesa en Álvaro Obregón reportó cuatro departamentos, dos terrenos y joyas con valor de 23 millones de pesos que según declaró todo fue donado, perdón que me enoje como suébel, ¿eh? ¡Ah! O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver se enojan los panistas y acusan de corrupción al hijo del presidente López Obrador por una mansión que rentó su esposa acá en Estados Unidos, en Houston, Texas hablan de conflictos de intereses pero una de sus principales representantes, Lía Limón tiene cuatro departamentos, dos terrenos y joyas con valor de 23 millones de pesos que según ella todo, todo, se lo donaron ¡Híjole! No, no es que esto está Dice, dice esta investigación de la jornada esta investigación de Sandra Hernández García le digo, no, no, por favor no la deje pasar que, eh, además compró de contado Lía Limón cuadros, esculturas, muebles y accesorios de casa por un millón y medio de pesos entre 2003 y 2016 su compañero de partido el alcalde panista de Benito Juárez Santiago Taboada es quien reporta los mayores ingresos que ascienden a 15 millones 400 mil pesos anuales por concepto del ejercicio de su cargo público y arrendamiento de inmuebles en siete años Giovanni Gutiérrez alcalde de Coyoacán compró a crédito un departamento creo que también Giovanni Gutiérrez es del PAN, ¿no? se la quitaron a a Morena la alcaldía de de vamos a ponerle que quiero ver que sea del no le voy a estar mentir nada, ¿no? pero según yo pues el tipo es del PAN a ver, ahí le va ahí le va porque no, es del PRD es del PRD bueno, pues igual, ¿no? lo mismo es del PRD Giovanni Gutiérrez pero a ver, fíjese esto está de verdad terrible en siete años el PRDista Giovanni Gutiérrez alcalde de Coyoacán compró a crédito un departamento una casa y una camioneta suburban con valor en conjunto de 32 millones y medio de pesos mientras que Sandra Cuevas alcaldesa de Cuauhtémoc declaró una vivienda de apenas medio millón de pesos y afirmó no ser parte de ninguna empresa pese a que en 2021 sostuvo públicamente que es dueña de una productora que donó insumos para su toma de protesta obviamente aquí no nos quedamos callados con nadie, ¿no? de parte de los alcaldes de extracción morenista resalta la de Milpalta Judit Banegas quien cuenta con cinco bienes inmuebles que le fueron heredados destaca en un terreno de 20 millones de pesos y una casa de 10 millones Evelyn Parra de Venustiano Carranza dice este reportaje de La Jornada adquirió una casa de contado por 2 millones 100 mil pesos el alcalde de Coajimalpa el PRIista Adrián Rubalcaba fíjese los PRIistas no han dicho algo acerca de lo de la casa del hijo del presidente López Obrador eso sí ahí se ha quedado porque ellos pues dicen pues qué tiene, ¿no? en la casa de Coajimalpa el PRIista Adrián Rubalcaba cuenta con un departamento de 900 mil pesos joyas y accesorios de casa que le fueron donados eso es lo que dicen ¿no? o sea a todos les suenan oigan ¿cómo le hace uno para ser político y que aparte te donen tantas cosas como Alía Limón que le donaron joyas cuatro departamentos dos terrenos ¿cómo le hace uno para que alguien llegue un donador o una donadora tan chingona o tan chingona ¿dónde consigo yo ese donador? oiga donador por favor dóname unas casitas ¿no? híjole pero bueno dicen en la jornada que este cuatelprista Adrián Rubalcaba cuenta con un departamento de 900 mil pesos joyas y accesorios de casa que le fueron donados entre los que destacan relojes Rolex Patek Philippe ese es uno de los más caros que existen y Omega ese no tanto pero sí es caro una colección de monedas antiguas mancuernillas y plumas un lote de libros un escritorio de madera con aplicaciones de bronce y cubierta de piel de origen italiano bueno de piel de piel normal ¿no? que la piel sea de origen italiano o sea el escritorio de origen italiano obras de arte esculturas una alfombra de origen turco mesa para jugar ajedrez y vagamón además de 20 mil dólares en efectivo no así tengo dólares acá ¿no? en 2021 2018 Luis Gerardo Quijano alcalde de Magdalena Contreras compró a crédito un departamento de 5 millones y medio de pesos y a finales de ese mismo año un vehículo al contado por 749 mil pesos un año antes también se hizo de la misma forma de un auto de 396 mil pesos Mauricio Otave panista alcalde de Miguel Hidalgo pagó al contado un vehículo al contado es que eso yo nunca lo he visto en mi vida nosotros los mexicanos y acá en Estados Unidos muchos estadounidenses pues todo eso lo hacen a crédito ¿no? o sea para la mayoría de nosotros es imposible sacar la cartera como Mauricio Otave y decir pago un pinche coche de medio millón de pesos al contado aquí traigo el maletín ¿no? así de déjame darle aquí mi maletín ¿no? ¿cuánto cuesta carajo? 427 mil pesos señor aquí están los del dinero aquí lo traía en mi cartera chingada madre imagínese ese es el muy controvertido y muy mediático panista Mauricio Otave un hombre que puede comprar un departamento un vehículo al contado con 427 mil pesos y que según la jornada en 5 años compró no uno dos departamentos a crédito con valor de 2 millones y medio y de 3 millones 800 mil pesos ¿cómo la ve? ¿cómo la ve? ¿cómo la ve? pero bueno híjole hay más hay más hay más es que no me quiero ir sin que se mencionen a todos ¿no? en dos años la alcaldesa de Tlalpan Alfa González adquirió dos casas con un valor en conjunto de 4 millones 300 mil pesos todas las declaraciones patrimoniales hechas por los funcioneros son públicas sin embargo la de la panista Margarita Saldaña de Azcapotzalco no fue encontrada en la página de internet de la Contraloría ¿quién sabe que tenga? la alcaldesa de Azcapo Margarita Saldaña ¿quién sabe? esa sí no no da a conocer su patrimonio ¿cómo la ve? ¿qué le parece esta situación tan lamentable? y aparte la hipocresía del panismo ¿no? o sea estamos hablando de de el uso de millones de pesos de Lía Limón de Tabuada de todos estos cuatres ¿no? pero eso sí hay que ver el conflicto de interés que pudiera existir en el caso del hijo del presidente López Obrador no, pues están chingones hispanistas hipócritas que va por eso le digo mira ni los priistas están sacando están utilizando para sacar raja política la información del pseudo periodista Carlos Lórez de Mola junto con su plataforma política Latinus y la otra plataforma política mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González ni siquiera los priistas están usando ese tema para sacar raja política ni siquiera los priistas ¿no? pero bueno 8 de la mañana con 14 minutos hora del centro de México 7 de la mañana con 14 minutos hora de Hermosillo Sonora desde donde se llevará a cabo la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí está Vicente Serrano ahí en unos momentos más se estará transmitiendo esta conferencia muy importante no se vaya a ninguna parte aquí estamos más que listos con toda la información de hecho le pido a don David el Grande que me apoye recordándole a usted las redes sociales de este espacio para que usted comparta para que sigan ya está cambiando ah ya está llegando el presidente vamos con el presidente a una conferencia muy importante ahí en Hermosillo